¡Suscríbete! Con todos amigos, conocidos, con toda la gente Conozcan, me hagan un like, un comentario Y chicos, pasemos con la partidilla Cayendo en la nueva zona del caustic Vamos a darle No, es que aquí estamos peligrosos Porque como está chiquito Y a veces no encuentras ningún hospital Ningún anillo radiante cerca Absolutamente perfecto ¿Se lo mueve? Ya escucho los pitosos buenos Sí, yo traigo Sí Hay que traer con eso Aquí hay munición pesada El siguiente anillo queda lejos Ah, te recuerdo que es una mamá De ese lugar Voy yendo con tu pañazo No tengo un chaleco, ¿qué es tu mamá? Bueno Apretando el gatillo Recargando Cuenta, aquí tengo uno Sí, ese era el último Vamos a hacer uno para irle a uno persiguiendo Vale Dale, ese que es un minuto El campeón no se murió Para ser un minuto ¿Verdad? 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 He vuelto Un minuto Un minuto Un minuto Una gran eliminación Recargando Ya acabé mi quehacer Así que Muy Ven Un minuto Que bueno Un minuto Un minuto Ojo al chero Me entrando Ah, subió un video el chero Ningú Un minuto ¿Verdad? 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 No, güey Estaban todos tocadísimos Sí, llegamos a hacer un cagadero, güey Literal Los agarramos a todos tocaditos Llegamos a ti, parte Literal, güey Sí, íbamos Íbamos Toqueteando a todos, güey Literal, güey ¿Ya moría? No No No, no Ah Tenemos la zona del mapa, güey Tenemos la zona del mapa, güey Oh Se está abriendo un anillo radiante cerca Oh, 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 oh ¿Tienen siendo responsables mercancé desde imparる y no elantero feel free? ¿No 34 No? Oh, 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 oh oh, 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 oh Yo pensé que era distinto, yo pensé que era así como que se hacía un cagadero así horrible, wey. No, no, sí, 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 pero creo que ese botón lo quita. Creo que esta la activa. Sí, hay una parte que creo que la activa y otra que la activa. ¡Qué mambado! Está curioso. ¡Vámonos! Recargando mis escudos. No sé cómo se hace el pinche Bonihop con la cura. Tienes que cambiar el deslizamiento automático. El que se desliza y ya puede ser Bonihop. Recargando mis escudos. Y luego ese hecho como lo hacía. Un pack de supervivencia va hacia donde estáis. Un pack de supervivencia. ¡No! ¡Quién otra! ¡Curr! Me aparece un puñetón. A mí me aparecen dos puñetones. Me aparecen dos puñetones. Creo que ya sabes quién me lo son, ¿no? ¿Vas a ver cómo es tuyo? Sí. Ok. Yo les dije puñetones, no les dije gente buena. Ah, esos son los pinches anillos. Es cierto. Despejado. Anillo radiante lejos. ¡Qué putos anillos, güey! ¿Qué no pueden, güey? Sí. Déjate eso. Si... Si ésemos lo probaron antes, ¿no? Creo que no sería un poco. Aunque es claro que la gente no se haya quejado tanto, ¿eh? ¿El evento del... del anillo? Ah, es la primera. Es... Lleva horas el evento, güey. Espérate. Espérate. Ando re loco. Pero re loco con mi mastiff. 88 de vida. Ojalá. Aquí hay un car... Aquí hay un cargador pesado ampliado. Ahí no es pesado. Ahí no es pesado. Vamos. Vamos, coño. Ah, sí, sabés lo que pasó con lo del... ... ¿Con lo de las mías legendarias, ché? Sí, lo puedes cambiar, sí, sí. A ver si soy un informado cuando pueda. Sí, pues no voy a entrar. Qué chiste. Ya no es divertido darme las noticias. Otro puto anillo aquí viene. Ah, no sé. Déjame seguir. ¿Esta? Sí. Sí, creo que me respondió. No, me caí. A ver si viene por... No. Pero, ahora no me sale que... se haya subido, diré. Espera wey, no, no hay gente No, quedan 10 pelotones, 9 con nosotros No, ya se desentendieron Ya se esterilizan el pinche celular wey, ya no hay gente Dijeron rest Rest, 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 rest Vamos a ver a gente de Sound & Touch, ¿no? Ojo, izquierdo Aquí, aquí hay que verlo Espera wey, es uno, nada más Que buena, carajo Ya traje, ya puta Ya puta, te dije que siguiera hasta la mierda Ah, eso siempre va a estar roto wey Esto, esto ya debería de cambiar posición con el Piskit Con tu permiso voy a agarrar esta mierda Apenas iba a tirar mi ulti para asegurarme Pero, de repente hizo falta Para asegurarme Para asegurarme A ver Ojo No 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 Hay un asiento por aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Eh, siquiera creo que fueron los disparos. Por acá. Creo que por aquí. Más seguro es que ya se habrán ido, pues, pero... Hay más disparos aparte de que... Hay un buen el pinte de... Un tema de salud. Ajá. Bastante, yo creo. Todavía no habría cambiado. No, se han deberido estar aquí. Paso ligero, encantos. El anillo se cerrará, pero... Nos queda mucho camino. Tío, por aquí pasa gente. Ah, pinches anillos. Sí, cabrón. El anillo se cierra en 45 y lo tenemos casi al lado. ¡Perfecto! ¡Más no! La reliquia de Bangalore está culerísimo, güey. A ver dónde me gustó, güey. A ver dónde me gustó, güey. A ver dónde me gustó, güey. A ver dónde me gustó. A ver dónde me gustó, güey. ¿Uno subió? ¿Uno te lo vas a hacer para el juego? Uy, se fue al nada wey Uy, se fue al nada wey Otro peloton wey Otro peloton wey Otro peloton wey Cuidado con las llaves del coche Lanzando una electroestrella Lanzando el hermita ¿Te curas? ¿Te curas? ¡Ay no tengo 10! Me muero ¿Dónde? 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 Gente, más gente ¿Dónde? Ah no, ese es el ganglete Es el que nosotamos Ya, 10 minutos Un momento Un duplicador está entrando en órbita ¡Peligro! ¡Corre! ¡Ojo! ¡Aquí van a ser! ¡Me están disparando! ¡Necesito recargar mis esfuerzos! No los veo wey No los veo wey Tengo un mirando muy, 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 muy ¡Y arriba! ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡No están hasta de su puta casa wey! Están disparando por uno por tres wey ¡Qué mamero! Despejado, anillo radiante lejos Era un krypton Ah, está por ahí corriendo el wey Sí Se curó como niña, seguro Un minuto El anillo está bastante cerca No está aquí wey Sí se fue como niña, qué asco Me acostumbré a Horizon wey Cuando Kaze no tienes el... Es que sí es demasiado bueno leyenda wey la muerta No veo al culero si se fue wey No veo al culero si se fue wey Estamos cerca del anillo Faltan 30 segundos Aquí hay cosas Ah mira Aquí hay uno de esos Aquí hay uno de esos Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 3 Se llama un puñete así eso sin sonido de característica Lo más seguro es que para que nos vamos a tapar ahora ya uno Aquí hay un chingo Aquí hay un chingo Cuidado El anillo se cierra Ya hay un par de supervivencia Por vuestro aspecto de diría que hay Y en eso hace falta Incantos Tranquilidad Incantos Ya estamos dentro del siguiente anillo Mirad al cielo Un pack de supervivencia No wey no hay nadie Que mamada Y ni se coches ni disparan ni nada Ni se están peleando Ni siquiera puñetazos estos pendejos No es que se les están matando a la gente Aquí hay otro de cripto eh Por aquí Un plato detectado Si Mira Mira Corre Aquí enfrente hay una balcola de loba eh Si 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 No Te voy a dejar que no Rescuro Recargando mis escudos No wey no se aquí que asca A arriba Al menos que esten campeando en el jaula Ya se los voy a tirar de zona entonces No Vamos a hacerse llegar a completo. Están fallándose. No te vamos a hacer lo mejor. Solo dos pelotones más. El Crypto es uno de ellos, güey. Ah, huevo. Por acá. Sí, sí, tú y menos, papi. Tú y menos. Mira arriba. Mira arriba. Mira arriba. Descarsado. Voto. Muy bueno. ¿Qué haces? Aquí se usan con la puerta. Muy bueno. Era el Crypto, ¿verdad? Sí, era el Crypto, sí. A chingar su madre, culo. Esto es Crypto, güey. Qué horrible, güey. Qué horrible, güey. Recargando. ¿Dónde es? Oh, igual lo que me estoy. Ya nos falta uno completo, eh. Ok. No traían nada estos güeyes, güey. Nada, güey. No, se estaban viviendo campeona, güey. Ah putos amigos de mierda Vamos a hacerlo Como es que vemos que nos están estando ahí Los otchers voy a hacer Tienes todo loco Mira, ¿tú eres la parca? ¿Quién es la parca? No, un otchers voy Me detectaron Bien Yo dije que el otchers voy a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No son dos, son dos No viví Sí, 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 sí No, no se me vio Buena Está bien, está bien Qué buena partida Qué asco Me dobló el pecho Nuestro pelotón campeón de Apex Quizás iría bien en salvo Bueno, bueno, bueno